El GAULA de la Policía Valle continúa con su campaña para prevenir el flagelo de la extorsión en los municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Lo que queremos es informar a toda la ciudadanía, unidades del GAULA Policía Valle adelantaron actividades de prevención durante el puente festivo, iniciando desde el día viernes, lo que hacemos es entregar volantes en los corredores viales, en los peajes, también llegamos a los distintos balnearios, donde encontramos muchos turistas que han llegado a este departamento para conocer, para generar diferentes actividades, hacemos la entrega de volante con unos tips muy puntuales, son unas recomendaciones para todos los ciudadanos y pues obviamente con el único propósito que estos no sean víctimas del flagelo del secuestro y la extorsión de estas actividades la realizamos en el municipio de Tuluá, Río Frío, Bugalagrande, Andalucía y Roldanillo, especialmente para lo que fue el corte festivo.